La llamada Buenas noches, ¿cómo se encuentran? Bien, por la gracia de Dios. Y fíjense que aquí estamos con Don León y Doña Blanca. Y yo les dije que había una persona que quiere hablar con ellos, pero no les he dicho quién es. Entonces, ahorita le pongo a Doña Blanca o a Don León. ¿Quién fue los dos? Muy bien. Pues aquí, mira, no tengo ningún problema. Muy bien. Ahí es Doña Blanca. Buenas noches. Él es el amigo mexicano. Buenas noches, amigo mexicano. Buenas noches, ¿cómo se encuentra ahora? Pues, mire, me siento triste y desesperado porque no puedo llegar donde está mi hijo, pero espero en Dios que Dios... Sí, es cierto. Sí, es cierto. Entonces, eso es lo que a mí me tiene desesperado, desconsolado, triste, afligido, porque yo vi la foto, cómo estaba y yo pienso cómo duerme, cómo pasa el día, mientras que yo aquí tengo dónde dormir, aunque tan sencillo y humilde, pero tengo dónde guardarme. Entonces, eso me da mucha tristeza y eso no me deja a mí vivir, pasar feliz el día. Ajá. Ajá. Entonces... Ya, pues, déjeme a decirle algo. Sí, diga. Sí. Yo, la verdad que... que yo no había visto los casos de ustedes porque últimamente no había visto muchos los videos. Es cierto. Pero... Entonces, los primeros videos que ustedes salieron, yo no los vi, yo no me daba cuenta, hasta apenas hace poco. Ah, bueno. Entonces... Entonces, yo mire el último video de usted. Ajá. Y yo, pues, la miré a usted lo desesperada que está. Sí, es cierto. Y... Pues, se puede sentir que está bien. Entonces, pues, yo puse... yo quise poner mi granito de arena aquí y empecé a investigar también todo cómo está allá. Ajá. Y lo que me estaba preguntando yo es por qué el muchacho... ¿Usted está segura que es su hijo? Yo estoy seguro. Estoy seguro. Ok. Ok. Entonces, ¿por qué razón él... él no quiere decir su nombre? ¿Habrá alguna razón por la cual él no quiere volver para allá? ¿Ustedes? Pues, yo pienso que sí hay una razón. Porque él, cuando se fue, él prometió algo que nos iba a ayudar. Él miraba a la pobreza. Ya teníamos una deuda, pero... Entonces, él decía que yo voy a irme, mamá, y yo al llegar allá, mamita, yo le voy a dar lo que usted le necesita. Y le voy a ayudar a sacar adelante a mis hermanitos, decía él. Y yo no quiero que mi papá, él, se mate a mucho a trabajar porque él ya está grande y yo los voy a apoyar, decía él. Y se fue así con lágrimas en sus ojos diciendo que me voy feliz, voy a marcharme, pero un día usted se va a acordar de la promesa que yo le estoy haciendo. Pues, yo pienso que él en su mente, eso dice, que no pudo llegar y prometió algo y tal vez eso le duele de decir, porque él va a decir, yo prometí y no llegué. Y donde estoy ahorita y mis papás tienen deuda. Él puede pensar porque él sabía que nosotros prestamos un dinero. Cuando él se fue, casi son de cien mil quetzales. Y ese dinero, ajá, entonces ese dinero él vio y decía, no se preocupe. Entonces yo pienso que en él hay una preocupación y por eso no quiere decir, yo eso pienso, no quiere regresar porque él no se declara. Porque hay algo que a mí me hace que pensar y pensar porque cuando le pregunten, tú conoces a Marvin Bautista. Si él dice que sí, anda por ahí, dice, y le insisten y a él le salen lágrimas a los ojos. Es lo que yo vi en el video que hicieron. Entonces es a mí, me hace que pensar, y su cara es él. Entonces hay algo que yo me ponga a meditar mucho porque el carácter es él, yo lo conozco perfectamente a mi hijo. Entonces, ajá, por eso no tengo dudas. Mire, yo le voy a platicar a ver si me puedo entender lo que le voy a decir. Ajá. Mire, yo les quiero ayudar con, bueno mire, primero, yo tengo un amigo cerca de ahí de Sinaloa donde está su muchacho. Ajá. Él también tiene un canal de ayudas sociales ahí en México. Ajá. Él se llama Joselito Pichito Pérez. Él es mi amigo también, así como ajeno. Ajá. Él también estoy en contacto con él. Entonces yo hablé con él y le expuse este caso. Ajá. Y dice que él también, él también es seguidor de Weeux Chispudos. Ajá, bueno. O sea, él se entera de los videos también. Ajá. Entonces, él también quiere poner su granito de arena. Entonces, ya me platicó cómo son los viajes para allá. Y él tiene una señora conocida que es licenciada. Ajá. Para que lo reconozca. Sí, es. En vivo y personalmente, pues. Así es. Este, la licenciada la ocuparíamos solamente que hubiera problemas como de si se lo quieren llevar y no dejan que se lo lleven o algo así. Ajá. Pero para eso, pues ya ve que van a necesitar los pasaportes. Sí, es cierto. Entonces, lo que haríamos es esto. Ajá. Ustedes van a sacar su pasaporte, pero creo que lo más recomendable es que vaya usted sola con mamá Geno. Ajá. Y Eduardo, del canal. Sí. Si están dispuestos a ir hasta allá, porque ya van a hacer México. Ajá. Entonces, este otro amigo que tengo, que le digo que también es de ayudas sociales, pero en México. Ajá. Él nos va a ayudar. Él me explicó cómo están los viajes ahí y dice que lo más recomendable es que ustedes vayan, ¿cómo me dijo? Tapachula. Ajá. Que viajen, que vuelen de Tapachula a México, al DF. Ajá. Entonces, él vive en México. Él nos ponemos todos de acuerdo y él va a ir al aeropuerto por ustedes a recibirlos allí en México. Ah, muy bien. Y si no hay un vuelo de México a Sinaloa, ahorita a tu hijo, entonces él los va a llevar a su casa de él, con su esposa. Y él, 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 él es una persona de confianza, muy serio, que también era hecha. Entonces, es de confianza. Ah, bueno. Él lo arrepienta en su casa de él. Hasta, por ejemplo, si ustedes llegan a México, o a decir, a las dos de la tarde, más o menos, un ejemplo. Y el vuelo va a salir hasta la madrugada o hasta el día siguiente. Entonces, ustedes se van con él a su casa. Él los va a recibir con mucho gusto, eso me dijo. Ah, bueno, gracias. Y ya después, cuando ya depende del vuelo de México a Sinaloa, él va a conseguir un coche, o sea, así, como un taxi, ¿no? Él tiene muchos conocidos allí, en su fianza. Entonces, él los va a llevar al aeropuerto de México para que vuelen a Sinaloa. Ah, bueno. Entonces, él quiere cooperar con eso de recibirlos de su casa e ir al aeropuerto con ustedes. Ah, muy bien. Gracias. Y ya cuando estén ustedes frente a frente con el muchacho, entonces ya veremos qué pasa. Ustedes pueden hablarle, que no se preocupen con la deuda que tienen, que de alguna forma van a salir. Sí. Y que se vaya con ustedes, pues, porque ustedes lo necesitan allá. Así es. Ah, bueno. Ok, pues eso es lo que le quería decir personalmente para explicarles bien lo que me dijo mi amigo, este otro youtubero mexicano. Ah, bueno. La razón que yo quería hacer la llamada con ustedes para explicarles cómo era eso. Muchas gracias. Para eso, pues, vamos a necesitar esos pasaportes o el de usted, pues, que es la que va a viajar. Ah, bueno. Entonces, está bien, amigo mexicano. Yo lo agradezco mucho por todo lo que están haciendo por nosotros, ¿verdad? Porque con eso yo me siento feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!